Es decir, que el agua esté potable, que las personas vivan con medicamentos, que tengan una farmacia o un dispensario o un botiquín, por eso el crecimiento del programa de salud integral para todos va hacia el campo. Tenemos que lograr que todas las comunidades rurales, por más pequeñas que sean, tengan un botiquín o un dispensario o una farmacia, como va a ser el caso de Hipólito y Paredón, que tendremos dos farmacias. Entonces, en la Leona también, en la Leona y Fraustro, cuatro farmacias, que es el compromiso, vamos a instalar y vamos a instalar estos dispensarios. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo la semana próxima, de la próxima, el 24 de marzo, de esta a la otra, vamos a formar el Consejo Municipal de Salud también. Vamos a tener también acciones en el área rural con este consejo. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.